Ella, su ansia era trabajar en un laboratorio, pero Polonia no se lo permite. Y luego se encuentra con Alejandría que ella, cuando puede estudiar, no puede estudiar porque es mujer. Entonces no se le permite el acceso a lo que son las universidades oficiales. Entonces los polacos crearon una universidad que se llama una universidad flotante, que podríamos llamar una universidad ilegal, porque bueno, ni el título ni nada podría tener valor. Pero sí ella se apunta para estudiar, y lo que primero estudia es químicas. Cuando llega a la Sorbona, ella en dos años saca la licenciatura. O sea que ella va tan preparada que los compañeros lo miran como un bicho raro. No era habitual que una mujer estudiara química ni física, es decir, no era lo habitual. Y además ella se aísla continuamente. Ella no es una mujer muy sociable, muy sociable de hacer relaciones con los demás, ni en Polonia, que sí mantenía muy buena relación con las familias que trabajaba, porque era una excelente institutriz, porque ya la contratan para dar clases a los hijos de la familia adinerada. Pero se refugia en sí misma, es decir, se siente como muy sola y su hermana se va a París. Y entonces ella, el ansia suya es salir de Varsovia e irse a estudiar a París. Ella no encuentra ni siquiera un trabajo para poder comer, y entonces tiene que administrar el poco dinero que tiene estando en la universidad. Y entonces eso le lleva a un periodo de aislamiento. A ella solo su objetivo es la ciencia, y su objetivo es la ciencia, y entonces cuando acaba la carrera, el ansia es trabajar en un laboratorio y montar su propio laboratorio, que no podía. Por eso conoce al que sería su marido. Ella se casa por la mañana vestida de oscuro y con una bata para ir al laboratorio con él. Música X